¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Titanfall 2. Continuamos con nuestra aventura al lado del buen BT-7274 y el piloto Jack Cooper. El piloto ya no tan novato, Jack Cooper. Ok, y bueno, estamos en este nuevo planeta. Acabamos de descubrir el... Acabamos de descubrir el arma moldeadora y pues hay que detener a la IMC y al general Marder de utilizarla en Harmon. Perdón. Que, si recordamos Harmony, es el planeta natal de Lastimosa. Así que hay fuertes cargas emocionales aquí. Muy bien, vamos allá. Ok, vete. ¿Me dejas subir a ti o...? Cuidado. Detecto rastros de químicos venenosos en la niebla. Puedo con ello. ¿Qué es esta niebla? Sí, ¿qué es? ¿Qué es esta niebla? Analizando. Esta niebla es un producto tóxico de la fuente de energía de la Parisa. Sugiero que te embarques al operar en ambientes peligrosos con más de un BTN de exalto ludo de Don Steno. Embarca y nos vamos, piloto. Ok. ¿A qué vamos? Ah, esos puntitos rojos de hasta arriba son la cantidad de cargadores que me quedan. Oh, buena esa. Vamos, vete. Hay un núcleo nuevo aquí. Ronnie. Detecto fuerzas de rámino. Dice adentro del cuarto de control de la baliza. Muestran señales de inquietud. Ingresando. Creo que sí. Los copio. Oh, mierda, son demasiados. Capitán Gold en las terceras de ganaderos de la milicia. Para este. Hay que usar estos misiles para más rápido. Muy bien, muy bien. No fueron nada para mí. Ah, no. Era así. Y volvemos al running. Que la verdad es que tengo ganas de utilizarlo porque casi no lo utilicé la primera vez que me acabé la campaña. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esta victoria aumentó nuestra puntuación de rendimiento. Eso me parece bastante cool. PT-7274 a las fuerzas de la milicia. Las amenazas fueron eliminadas. Nos salvaron el pellejo. No paraban de llegar a acechadores. No hubiéramos resistido mucho más. Abriremos las puertas blindadas. Aquí vamos. A ver. ¿De qué se trata esta nueva misión? Porque pues. El piloto y el gitano están en el elevador. Mator, sube los manos. Inmediato, señor. No me gusta que solo le quepan cuatro disparos a esta especie de escopeta. Piloto. Ya, desembarcando. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Ya no hay energía. Perdimos el control de la baliza. Necesitamos algo así para reiniciar el sistema, pero esta está destruida. Designación. Arco. Función. Genera energía de hasta 5 megajoules. Sí, sí. Sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya se intentó. Los sensores indican que existe otra en la subestación, pero es casi imposible bajar hasta allá. Este lugar no está hecho para humanos. Entendido. Piloto Cooper, ten cuidado en la subestación de esta instalación. Debes recuperar el arco. Pues, nuevo objetivo, recuperar el arco. Acabar con Demeter fue una gran victoria para nosotros. ¿Y por qué no se siente? Buena suerte, señor. Gracias. Espero que vuelvas. Pues bueno. Aquí voy. Cada pequeña victoria cuenta. Ok. Como ven, esta primera parte solamente duró muy poco. Más o menos 5 minutos. Así que por eso no lo corto. Por eso prefiero llevarlo un poco más largo y tal vez ya la última parte ya sea la más corta. Pero bueno. Bitácora de Cooper. Encontramos a Anderson eliminado en el combate. Ahora somos los responsables de completar su misión. Ah, esto ya. Ya lo leí. Al final del capítulo anterior. Así que... Sí. Sí, sí. Esto ya lo leí. Así que... Simplemente... Oh, Mastiff. Estrella de Fuego. Nada. Claro que podré con ello. Te lo aseguro. Hola, Marvin. Sargento Dabrowski. Fusilero 1 Hernández. Ok. Eh... ¿Para dónde es? Localiza el arco. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Piloto, actualice el monitor de tu casco para seguir tu progreso. El canal está abierto si necesitas ayuda. ¿Qué sucede con estos muros? Recuérdame qué estoy haciendo. ¿Qué sucede con los muros? Ete, ¿qué sucede con esos muros? Analizando. Circuitos eléctricos expuestos. Evita el contacto físico. Procede con cuidado. Entendido. Recuérdame qué hacemos aquí, hijo. Ok. Aquí me parece que no hay tantos disparos. Ah, no, sí, sí, ahí sí hay disparos. Ok, vamos allá. Vamos a... Vamos a la acción. Ok, no voy a decir nada. Solamente haremos como que no pasó nada. ¿Está claro? No, quiero hackearlos. Y estos no se hackean. Los que se hackean son los de allá. Uy, me van a matar. Me van a matar. ¿Cuánto puestan? Es que... Ah, no, no los mato de un golpe. Ok, ok, ok. Es que quiero hackear uno. Con que hackee uno, soy feliz. Ven, acá hay uno. Ah, rayos. Pensé que habría como una especie de inmunidad al estarlos hackeando. Pero... Estaba equivocado. Ok, ok, ok. Ok, estos no se pueden hackear, así que hay que destruirlos. Vamos, 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 vamos. Ah, los puedo hackear incluso. Oh, genial. Verga, verga, verga. Dios, Dios, Dios. Los puedo hackear incluso sin... Ah, sí. Se voltean así como... Ah, hackeame. Güey, güey. Uy. Solo puedo hackear de a uno, así que puede ser que se peleen eternamente. ¿Qué pedo con este güey? Ay, estos están chidos. Bueno, ya. Ya, ya, ya. Bueno, esos se quedan como mis compas. O no sé si se les sacaba el efecto, pero bueno. Ya estamos aquí, así que... Continuemos, continuuos. Mientras ellos se... Se pelean. No mames. Ah, sí lo toqué. ¿Qué rayos? Pensé que sí lo pasaba. Ah, me dio punto de control aquí. Cool. Ah, ahora sí. Ahora sí hago el salto doble. ¿Qué tan profundo es? Los mames. ¿Qué lugar es este? Los detalles de la computadora de la estación indican que esta es la ubicación de la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC. Pues muy bien. Aquí vamos. Ok, 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 ok. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Sí llego. Sí llegué. Aquí está solo para apagarlo. Desvío exitoso. Extractor desconectado. Muy bien. No tengas miedo. Tu kit de salto puede amortiguar la caída. Oh. Vaya, tenías razón. Eso serviría muy bien en la vida real. Imaginando un paracaidista al que no se le abre el... Al que no se le abre el paracaídas y que aún así tenga el kit de salto para... De hecho, aquí le acabo de mega cagar y pude haber muerto. Calleca. Presta para la orquesta. Oh, lo pusimos triste. Bien dicho, piloto. Obtuviste el arco. Vuelve al cuarto de control. Estamos listos para iniciar el sistema. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Aquí. Ah, vale, vale, vale. Ok. De hecho, acá. Hay una forma de... De agarrar ese casco... Sin... Ah, chingada madre. Sin necesidad de... Hacer toda la brincadera. Pero bueno, que ya lo hice así. Así que... Así que para qué me molesto. Muy bien. Cool. Sigamos, sigamos. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Ok. Ok, no. Lo mejor será... Ah. Ok. Iba a decir, lo mejor será huir, pero ya veo que no hizo falta. Ah. Estas instalaciones, la verdad es que dan un poquito de mal rollo. Imagínate, cualquier cosa sale mal y... Y todos morimos, eh. O sea, todos los trabajadores de aquí se mueren a la bestia. Oh. O sea, imagínate. Por eso trabajan los Martins aquí. Porque... Cualquier humano que trabaje aquí, en estas instalaciones... Conecte, el tenedor de hacer lo siguiente. Oh, yeah. Here we go. Yeah. Nos vamos a casa, hijo. Claro, te doy los cinco. En el cuarto de control. Fusilero 2. Ah, quería chocar los cinco con él. Muy bien. Y aquí viene otra pantalla de carga, me parece. Seguimos trabajando. Oh, sí. Es este... Pues... Bueno, yo creo que... Hasta aquí este episodio de Titanfall 2. Recuerda, es a una o dos personas que ven estos videos. Dale like si te ha gustado. Dislike si no te ha gustado. Y suscribirte. Para más de este Titanfall 2. Entre otras campañas sci-fi y cyberpunk. Además de alguna que otra plataformera. Tampoco te olvides de comentar. Qué te ha parecido el video. Qué te parece esta campaña. Y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Uy, lo siento. Vamos a ver qué hay acá. El piloto volvió y esa cosa parece un arco. Creo que es nuestro boleto para salir de este hoyo. Bueno. Trabajo, piloto. Ahora podemos iniciar la baliza. Claro que sí. Pero como ya lo dije. Eso tendré que esperar para el siguiente episodio. Bueno, ya lo dije todo. Así que no tengo nada más que decir. Así que... Adiós. 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 Adiós.